La Secretaria de Salud de Nuevo León Alma Rosa Marroquín lanzó la advertencia a la ciudadanía para que no se dejen engañar por personas que buscan realizar cobros por tramitar tarjetas no oficiales del programa Cuidar tu Salud. Ya que hemos identificado algunas personas que quieren regalar o vender tarjetas no oficiales, si entonces para nosotros es importante que conozcan las características de este programa porque esta tarjeta va ligada a un código QR que se ve en esta parte y a un folio, con ese folio y con este código todos los ciudadanos van a poder llegar al hospital y recibir la atención médica gratuita, si llegan con otra tarjeta que no es la original pues no los vamos a poder atender como se merecen.